Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Vais Con ustedes como siempre para traerte Las informaciones Las noticias pecantes Suscríbete, activa La campana de notificaciones Comenta, dale dale a me gusta Y comparte el contenido que eso nos ayuda Bastante con el posicionamiento De nuestro canal, a que nuestro canal Se pompea, a que nuestro canal se regente On fire Y que nuestro canal este señores Bien chucky Señores muchas cosas pasando en lo que es El ámbito de la Farándula, de la música y demás Y hay Algo que se ha hecho viral O sea varias cosas que se han hecho viral Que yo quiero tocarla con Ustedes y analizarla Porque son cosas Totalmente desinteresantes Y por eso quiero tú sabes Cómo tocarla Quiero darle Quiero darle ese sentido Y darle con esto Y Con esto también Despertar Y destapar Quizás Uno que otros mitos Uno que otros mitos Que se han tejido En torno a lo que Era Jailene La más viral Y a todo eso Vamos a hablar Bueno vamos a empezar primero Con Mami King Con Mami King Que se regó señores Mami King Se regó Porque mucha gente Básicamente Él ha estado hablando de Jailene Y todo el mundo sabe Que ella se ha alejado de Jailene Por uno que otros temas Entonces vamos a escuchar aquí Que eso es un problema mío A mí no me pregunten nada de eso Cuando ustedes vean a Jailene O vean a su mamá O vean a Tecache Ustedes le preguntan A mí no me pregunten nada de eso Yo no tengo nada que ver con eso Gracias Ni tengo nada que opinar en eso Así que suéntenme con eso Antes de que empiece a bloquear Todo el que me mencione ese tema A mí me da Yo no se pregunten conmigo Porque ustedes están claro Que a mí me da igual Quedarme sin seguidores Yo lo bloqueo a todos Y tengo que bloquearlos A mí no me pregunten por gente Que yo tengo mi problema Mami Mario está preso Yo estoy en depresión Yo tengo mi propio problema Yo no estoy pendiente a nadie Yo estoy pendiente a mí Sin gaso Ey no 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 Aunque yo creo que eso es viejo Pero ella Ella en un like Ella en un like Ella había hablado de eso Y había dicho una que otra cosa En torno a eso Y ahora que se está haciendo Como viral esto Y se hace viral Por algo que ella dijo Pero miren Entrando en serio Y siendo sincero Todo el mundo sabe Que se vendió una película En las redes sociales Que de hecho He visto a mucha gente Con el monco para abajo El día de hoy Mucha gente Que me discutía eso Y yo Uno entra Entrado Poco a poco En esto del espectáculo Y demás Y uno se va dando cuenta De ciertas cosas Que se hacen Que son puro marketing Que son pura porquería Que es puro de todo Señores Que es puro de todo Menos algo en serio Menos algo real Menos algo real Y cuando uno Comienza A ver esto Cuando uno comienza De cierta manera A ver ese comportamiento Uno lo que dice Wow Mira aquí Donde yo tenía razón Mira aquí la razón Donde hay Y cada vez que comienza eso No porque eso era marketing No porque eso era marketing Que marketing Que esto Que lo otro Ahí que tú dices Míralo ahí Míralo ahí Y gente Gente no te cree Y Molusco Hace un comentario ayer Por algo que se hizo viral Dame a ver si lo encuentro Dame a ver si lo encuentro Eso que se hizo viral Eh Donde Donde Eh Se habla Del marketing No porque eso es marketing Nada de eso fue la verdad Esto que lo otro O sea Realmente Y Y Porque No que eso es marketing Darlene Eh Me quedé sin prenta Me quedé sin nada Señores Es fuerte Es fuerte Todo lo que está aconteciendo Es Sumamente fuerte Sumamente fuerte En todo el sentido De la palabra Porque De verdad De verdad Cuando uno ve Ese tipo de cosas Uno dice Wow Wow De verdad Que Que hay cosas Que tú la ves Y tú lo que dices Bueno Esto está Está bobo esto Esto está bobo esto Pero Pero Un ejemplo Miren Se ha hecho viral Se ha hecho viral Esto Tú verás Vamos a ver aquí Moluco Comenta sobre este video Escuche Mira este Lo que usé Cosa de marketing Subí que le regale Cosa a las mujeres Y después se lo quita ¿Qué quita qué? Tú Yo no tengo nada ¿Dónde está lo mío? Mira, 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 mira Espérate Mi dinero Mi dinero Mira Basura De diablo Basura Y tu álbum Se puso número uno Por mi Basura Que lo cogiste conmigo Mira, cállese Pero cogiste Ay, mi amor Me cogiste a mí Eso que eres tú, papito Que no tengo ni un dólar Te pido Porque tú eres Que tienes que resolver Tú eres que tienes que resolver Basura A mí no me importa Ustedes vieron ahí Ustedes vieron ahí Eso Eso Molusco Hablaba de eso Molusco hablaba de eso Y se ha hecho virar Un corte de Molusco De hecho Donde Y de hecho Mucha gente también Se ha curado Se ha curado Con Yailin Por eso Mucha gente se ha curado Con Yailin Por esa parte Y también ha salido a la luz Un TBT Un TBT Donde Se ve Donde se ve Que 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 ella le agradecía a él Por llegar a subir Y demás Y la gente De hecho subirá Un ejemplo que se hace virar Era esto Vieron la película De mentira De 6ix9ine Yailin La Más Viral La pudieron ver Pudieron ver los carros La guagua Los contratos millonarios Los disques streaming Aquí entrevistamos al tipo Que le distribuye la música Yailin La Más Viral Y está en número rojo En pérdidas Aquí acabamos de entrevistar A Santiago Matías Y dijo Que no tiene nada Cero pertenencia Así que todos los Rolex Todas las prendas Todos los lujos No existen Una película de mentira Que te hacen creer En las redes sociales Y eso te hace creer La percepción De que todo en la vida Es fácil Y que nada Hay que trabajarse Nada hay que lucharse Que todo es fácil Esa es la que hay Así que ahí tienes Tu maldita Tu maldita película De mentira Que hoy Ella está en un hotel Con una amiga Todavía con la ropa de prisión Sin la roleta Sin las guaguas Sin el contrato millonario Sin las pagas de billetes Sin la cartera Y nada Nada Y si las tu Entiendan una Me entienden Ustedes también Eso se ha hecho viral Eso se ha hecho viral Y también Han sacado a relucir Este video Donde Yailin Le agradecía A Biden Escuchen Ya está malito Sí Está malito Sí Eh ¿Qué? ¿Tiene miedo? Esto no lo practicamos Nada Esto no es sorpresa Yo quiero decirle Porque Nada Quiero decirte Que gracias por llegar A mi vida Gracias por darme El valor Que yo me merezco Gracias Por invertir Tu tiempo En mí Porque tú tienes Tu carrera Nosotros somos Dos altitas Gracias por amar Alcantaleya A mi mamá Y que nada Te amo Gracias por Valor Esto está prendido Esto está prendido Señores Se hacía eso viral Se hacía eso viral Y De verdad Señores Lamentable Lamentable Este suceso Muy Pero muy lamentable Porque Todo el mundo sabe Todo el mundo sabe Que Coño Uno a veces No quiere Como Hacerse eco De ciertas cosas Pero cuando pasa esto Cuando pasa este tipo de cosas Que uno ve Eso Uno dice Wow Miren ahí Miren ahí Miren ahí El peliculeo Y la vaina Que se vendió Que señores Luego que todo Como que ha bajado Que se ha caldeado He visto Muchos comentarios Totalmente Objetivo He visto Muchisimos Comentarios Hablando En torno A todo eso Gente también Curándose Gente también Curándose Y Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas También mucha gente Ha dicho Que Que ella Tapaba A Tecachi Y demás Obviamente Claro que lo iba a tapar Lo iba a cubrir Porque quizás Que te digo Miren Esta parte Es bien importante También Esto que ven aquí Eso que ven ahí Miren esto 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 es del like Que ella hizo Dice aquí Escuchen Subo Una foto Filtra una foto Le escribe Como loca Porque parece Como que la Tusi La tiene loca Y Este comentario Me parece muy asertivo Dice Buenos días Lengua Yo sé que tú Has de estar Harta de esto Pero puede ser Puede sonar cruel Pero Yalit No es el por ciento Víctima aquí Veo que están Culpando A los de su alrededor En muchos comentarios Pero Recordemos Uno Camila fue Y la buscó Cuando la ves De la vega Entonces Daimon Hablo sobre el abuso Hacia ella Que hizo ella Decir que era mentira Y peor aún Minimizar lo que Hizo ayer en la vega Si ella hubiese Querido denunciar Ese era el momento Seguro nadie Se iba a arriesgar A decir algo Si ella De una vez Salía a desmentir Y Le caían arriba Las recuades En el cerebro Eso que sucedió Anoche Para mí Pasaba más frecuente De lo que uno piensa Pero Esta vez Como ella dice Que lo que Este mentira O sea Ya ella Se está desencantando Porque también Ese video Él le dice Entonces Como él paga todo Si lo de él Es mentira Y ella tiene guardado Ella le dice Pero tú eres el que Debes resolver O sea Ella entiende Ella entiende Que él es el que Debe darle todo Por eso digo Que quizás Haya callado Realmente Un comentario Muy muy asertivo Muy asuelto Y Obviamente Tiene que ver con esto Se redirige A esto A esta parte A esta parte Mira este Lo que use Cosa de marketing Subí que le regale Cosa a las mujeres Y después se lo quita ¿Qué quita qué? Tú Yo no tengo nada ¿Dónde está lo mío? Mira, 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 mira Espérate Mi dinero Mi dinero Mi dinero Mira, basura De diablo Basura Y tu álbum Se puso número uno Por mí Basura Que lo cogiste conmigo Fue, mira Calle sella Pero cogiste Ay, mi amor Me cogiste a mí Eso es que eres tú Papito Que no tengo ni un dólar Te pido Porque tú eres Que tienes que resolver Tú eres Que tienes que resolver Basura A mí no me importa Te pido Porque tú eres Que tienes que resolver Y Miren esto aquí Este muchacho Se dice Dame mi prenda Tani Dame mi dinero Rata Chota Espérate Ahora fue que vi eso Ahora digo yo Tú Todo eso Lo sabías Y como quiera Le diste él El coco Basura Dame mi cuarto Todo eso era marketing Como les dije Yo nunca Y nunca me creyeron El Boris Está en negativo Y necesita recuperar Su inversión Con dos locos Que no cantan Ni en una discoteca De 50 personas Y Acá es que viene Obviamente Este comentario Que se está haciendo viral De Molusco Entiendan una cosa Vieron la película De mentira De Six Night Y Aileen Lama Viral La pudieron ver Podieron ver Los carros La guagua Los contratos millonarios Los disques streaming Aquí entrevistamos El tipo que le distribuye La música Y el Irma Viral Y está en número rojo En pérdidas Aquí acabamos de entrevistar A Santiago Matías Y dijo Que no tiene nada Cero pertenencia Así que todos los Rolex Todas las prendas Todos los lujos No existen Una película de mentira Que te hacen creer En las redes sociales Y eso te hace creer La percepción De que todo en la vida Es fácil Y que nada Hay que trabajarse Nada hay que lucharse Que todo es fácil Esa es la que hay Así que ahí tienes Tu maldita Tu maldita Película de mentira Que hoy Ella está en un hotel Con una amiga Todavía con la ropa De prisión Sin las roletas Sin las guaguas Sin el contrato millonario Sin las pagas De billetes Sin la cartera Sin la cartera Y nada Nada Y si las tu Tiendas una Me entienden Miren Y Uno cae ahí Señores Nada es fácil Nada en esta vida Es porque sí Y Cuando yo veo gente Ahora Con el moco Para abajo Diciendo Wow Háblame de esto De fulano Y fulano En serio Digo yo Y Y es lo que te digo Miren El que está Dentro Dentro del espectáculo Y demás Se da cuenta De muchas cosas Que tu la ves En En las redes Y lo ves como un cuento De hadas Y no es ningún cuento De hadas Es básicamente Lo que tu ves En las redes sociales Del 99 Del 100% El 99 El 99.9% Es mentira Son poca la gente Que es tan sólida Que si Es verdad Que les regalan Y todo eso Esas mujeres Que tu ves Dicke Que se regalan Que les mandan Dicke flores A un canal Son autoregalos De ellas mismas Obviamente Buscando algo Por detrás Pero Miren La vida no es fácil Eso no es tan fácil Así como usted lo cree Y Yo vi un comentario No recuerdo En que pagina fue Yo se que lo vi En una pagina Déjame ver En cual pagina Fue que lo vi Creo que fue En esta news Que vi ese comentario Totalmente Acertado Déjame ver Si fue en esta news O en lengua picante Yo se que fue En una de esas dos Un comentario Totalmente Que cae también Con esta parte Y miren ahí señores Se dice ahí Se dice ahí Que Están en rojo Se dice ahí Que están en rojo O sea Por más que uno diga Y por más cosas Es 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 un bobo Miren este comentario Miren este comentario Que también Lo enlazo Ahí Que dice Itanio Se despertaron Los taínos De la española Cristóbal Colón Miles de años después Llegó nuevamente A la española A cambiar oro Por espejito Dame ver Mujeres Aprendieron la lección La vida No es color De rosa No hay Príncipe azul El que es Delincuente De naturaleza Será siempre O sea Esa parte ahí De que no hay Príncipe azul Y todo eso Cae también Perfectamente Este comentario Señores Nada es fácil Nada es Porque sí Porque sí Téjense de eso Y ahí todo el mundo Bien que todo era Marketing Que todo era mentira Que todo fue Totalmente Vaina Y vemos que Jailene De cierta manera Está repitiendo Ciclos 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 Lo cual Conduce A que Esa niña Necesita Ayuda Profesional Ayuda profesional Y ser tratada De verdad Con alguien Que la dirija Mira tú Así 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 Porque ciertamente Esa niña Está Muy O no niña Porque hay una mujer Ya de 21 años Esa niña está Muy herida Y esas heridas Deben curársela Deben curársela Y hacerle aprender Ver la lección De que no todo Es color de rosa Esto es Jairo Comenta Bye Bye Jairo Comenta